La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha reclamado hoy al Gobierno de Pagé un plan que permita a la gente algo tan sencillo como poder trabajar, dice, para ganarse la vida. Así se ha pronunciado Guarinos en rueda de prensa, donde ha insistido en la necesidad de poner en marcha un plan organizado y planificado, basado en criterios sanitarios y protegiendo la salud de los ciudadanos, que permita la apertura de la hostelería, los gimnasios y la cultura, al igual que ha hecho Ayuso, dice, en la Comunidad de Madrid. Por ello, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, propondrá el próximo jueves un plan de apertura para la hostelería, la cultura y el deporte, que permita hacer compatible la salud y el trabajo. Un plan que sustituya la política que describen como de cierres y prohibiciones de paje por la de dejar trabajar, que garantice la salud de las personas y permita salvar miles de empleos y empresas en la región. Pero necesitamos un gobierno que deje de prohibir, de limitar y de restringir y que permita a la gente algo tan sencillo como es trabajar. Que les permita trabajar aquellos sectores que son los más afectados por las restricciones que semana tras semana se les van imponiendo o se van prorrogando a los sectores más afectados. Pedimos al gobierno algo tan sencillo como que deje trabajar, que le deje trabajar a la gente, a los pymes, a los autónomos, para que miles de familias en Castilla-La Mancha puedan sobrevivir y para que puedan vivir. Simplemente que les deje trabajar. Para Guarinos tenemos el peor gobierno en los peores momentos que basa toda su acción política en prohibir, limitar y restringir cuando lo que necesita Castilla-La Mancha es un gobierno, dice, que permita trabajar especialmente a los sectores más afectados por las restricciones que semana tras semana se van prolongando en el tiempo sin criterios objetivos conocidos. De esta manera afirma que el gobierno de Paje está arruinando a miles de autónomos, pymes y familias y ha indicado que en un solo año se han incrementado las listas de desempleo en nuestra región en 16.000 parados. Guarinos ha insistido en el hartazgo generalizado de toda la sociedad, en especial de los sectores más perjudicados como el de la hostelería, el mundo del deporte y la cultura, a los que Paje afirma que les impide y les prohíbe trabajar y a los que pretende criminalizar. Así ha destacado que no hay ningún dato objetivo conocido para prorrogar semana tras semana las continuas prohibiciones de estos sectores. Nosotros les decimos que aquí en Castilla-La Mancha lo que quieren los hosteleros y lo que queremos también desde el Partido Popular es resolver esta situación y ofrecer soluciones, no aportar prohibiciones ni limitaciones. La solución está porque puedan trabajar y porque tengan que trabajar y la solución pasa por un plan ordenado, un plan como el que ha puesto en marcha la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la señora Ayuso, que el otro día se reunía con Paco Núñez precisamente para abordar y analizar ese plan y para plantear que ese plan es el que se tiene que poner en vigor y el que se tiene que aplicar en Castilla-La Mancha.